Bien, hoy nos encontramos en el municipio de Tazisco y especialmente nos encontramos en lo que es el barrio San Miguel. Hoy estamos en la casa de Don Chayo, que es una de las personas que con muchos años de experiencia en lo que es tocar la marimba, pues nos ha regalado muchas alegrías en lo que es el municipio de Tazisco. Hoy vamos a conocer un poquito acerca de este talento que Don Chayo, como le conocemos, pues nos da a conocer. Don Chayo, su nombre, ¿cuál sería? Mi nombre es Nazario Casimiro, ahorita tengo 62 años. Don Chayo, cuéntanos un poquito acerca de sus inicios con lo que es la marimba. Pues la verdad es que la música, tengo mucho que contarles en la vida. Cuando yo era un niño, aproximadamente de unos 7, 8 años, yo comenzaba con unos botes a hacer como que era una serenata. Incluso unos vecinos me decían que me hiciera bulla porque estaban durmiendo. Yo soy nacido en el municipio de San Juan Tecuaco y gracias a Dios a la edad que estuve de 10 a 12 años, gracias a Dios a un amigo de San Juan Tecuaco que me dio la oportunidad, que se llamaba Don Marcelo, todavía existe. Lo más conocido como Don Chelito, le decimos en San Juan Tecuaco, Maquito Cano también, que me daba las oportunidades, que todavía vive Tecuaco. Ellos me dieron la oportunidad de que yo llegara a la casa y hacer un lado la marimba para que yo me pusiera a estudiar con la marimba. Y hasta la esposa de Don Chelito me ayudaba a sacar la marimba para el centro de la casa. Y ahí me ponía yo a estudiar con una melodía que se llama El Echerito, El Echerito. Y entonces ahí fue donde yo fui, como quien dice, aprendiendo y aprendiendo. Yo andaba en ese tiempo, no sé, usaba un niño zapatos, descalzo andábamos. Yo descalzo andaba ahí con los señores, tocando tres melodías nada más de las que yo tenía allá en mente. Y hasta hoy, gracias a Dios, gracias a Dios y a Don Chelito y a Don Maquito de San Juan Tecuaco, ellos me dieron la oportunidad para que yo pudiera hoy estar en este día todavía ejecutando la marimba. En su trayectoria como marindista, ¿cómo mira usted actualmente la solicitud de la marimba? ¿Ya es poco o qué va a pasar? Hablando de ese tema, mi estimado amigo, fíjese que hoy ya no es el tiempo como era antes. Antes vivía uno de la marimba. En ese tiempo se cobraba barato, se ganaba barato. Hoy se gana un poquito más, pues tampoco el dinero no vale, como decía antes, ¿verdad? Antes lo que le daban a uno de los dueños de la marimba eran 25 centavos o 50 centavos en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, Don Chayo, estamos viendo que la marimba se llama Sanmigueleña. ¿De dónde nace? ¿Cómo nace el nombre de la marimba? Pues fíjese que hay un por qué contarle eso. La primer marimba que tuvimos aquí en Tazisco se llamaba La Rancherita. Pero estando en la rancherita, una le pusimos Alma América. Pero la que le llamábamos la marimba rancherita que trajimos de San Juan Tecuaco, viene Don Rodolfo Montenegro. El restaurante Los Chivos dijo que ya no se iba a llamar la rancherita, no que se iba a llamar Reina de Los Chivos. Hasta el momento esta marimba ya existe. Y ahora esta otra marimba que se llama Reina Sanmigueleña, se llamaba Alma América. Pero el profesor, hay un maestro que no me recuerdo cómo se llama Almaestro, que él movilizaba todo lo que es actividades del Torito. Este dijo que por ser del barrio Sanmiguel ya no se iba a llamar Alma América, no que se iba a llamar Reina Sanmigueleña, por el, como decimos nosotros, el patrono de aquí de Tazisco. Don César Pérez se llama, ya me acuerdo, César Pérez se llama el profesor, ya murió también. Él fue el que dejó actizada la marimba como Reina Sanmigueleña. ¿En dónde pueden encontrarlo usted, Don Chayo, para las personas que estén interesadas en que ustedes estén ahí pues amenizando con la música de marimba? Pues nosotros aquí estamos a un costado donde está la antena de la frente de la municipalidad. Pueden preguntar, el que no tiene mi número de teléfono puede preguntar por Don Chayo de la Marimba, que cualquier persona de aquí, de los vecinos de la residencia. Si no, pues tengo mis dos números de teléfono, que está el 49-320-553, que es Tigo, y el 58-7179-40, que es claro. Cualquier cosa, que quieran alguna fiesta, algún cumpleaños, las serenatas, aquí estamos a la orden, para servirle al pueblo y a todos los lugares donde nos contraten. Bueno, ahí estamos entonces conociendo un poco acerca de Don Chayo, como le dicen acá en el municipio de Tecisco, acerca de sus aventuras, de este talento que él ha mostrado a través de la interpretación de la música, a través de la marimba. Es un trabajo exclusivo de Noticias en Multivisión, en Cámaras, Juan de Lucho y Óscar Esquipe.